Muy buenas a todos, hoy os traigo esta M4 Económica de Lancer Tactical, el modelo LT-02 Bueno, esto colgando no creo que vaya a ser muy cómodo, no sé si sacárselo Creo que se lo vamos a sacar, va a ser un poco incómodo Creo que hice las pruebas de tiro incluso con ello Esto básicamente es una etiqueta que pone dos años de garantía Y luego es un parchecito, este no lo tengo Es un parchecito que pone Lancer Tactical y es una réplica No es justo este modelo, pero bueno, es un parchecito bastante chulo Que la verdad es que viene en prácticamente todas Lancer el parchecito Bueno, tenemos una M4 clásica, básica, de polímero, totalmente de polímero, toda Todo lo que es el cuerpo, el guardamanos, todo es... Menos el cañón, el resto e incluso el cargador, que en este caso creo que sí que es de esos metálicos El resto es todo de polímero Estamos hablando de una réplica que vale 135 euros y que vais a alucinar como dispara por 135 euros Yo es que a veces alucino de lo bien que disparan algunas réplicas a pesar de ser tan sencillitas Dispara muy bien, que a la larga luego los internos tal vez, lo que sea, el cuerpo Pero es que dispara muy bien, dispara muy bien de primeras Tú empiezas, ojalá hubiese empezado yo con un cacharrín de estos En vez de con un G36 que no iba del todo mal Pero es que esto por 135 euros va súper súper bien Y es una base que luego le puedes hacer 40.000 historias A nivel de peso no pesa nada, es súper versátil, es súper cómoda Creo que era poco más de 2 kilos, 2,150 kilos si no recuerdo mal Y luego en cuanto a medidas, estamos hablando que son 69 centímetros de punta a punta La estiramos al máximo y se nos pone en 78 Pues tiene la culata, la típica tipo crane, con 6 puntos de anclaje Y tú te la adaptas al cuerpo como más cómoda te sea para luego poder empuñarla El guardamanos es un guardamanos que nos trae raíles por los 4 costados Y ya nos viene con estas tapas A mí estas tapas, embellecedores y tal Estéticamente pues no le quedan mal, es un detalle y tal Pero a la hora de agarrarla se hace a mi gusto muy gruesa De todas formas, si por ejemplo tú le pones un grip en la parte inferior Grip, el cual te viene incluido, no lo había pensado, no lo recordaba Es un grip que además es muy fácil de poner Porque básicamente tiene una ruleta aquí, se afloja ¿Vale? Y luego se pone por el raíl y se aprieta Me lo vamos a poner ahora para que lo veáis, a ver si lo puedo poner Simplemente no tiene ni pasador Lo colocamos, ¿vale? Y entonces lo ponemos en la posición donde queramos Yo no sé cuál sería la buena, ponemos aquí Y lo apretamos y ya hace fuerza Y ya tenemos el grip montado ¿Vale? Entonces a la hora de agarrarla Normalmente el grip tú lo puedes agarrar de dos maneras Bueno, tú lo puedes agarrar como quieras, ¿vale? Yo os lo digo, que nadie os diga cómo tenéis que agarrar un grip Para agarrarlo como sea más cómodo Normalmente tú llegas a hacer este movimiento Pero este es muy largo Y también lo puedes llegar a coger así También a mí me gusta Es cómodo Pero me siento más cómoda agarrándola así ¿Vale? Pero, como os digo, que nadie os diga cómo tenéis que arreglar A ver, una cosa es si ves a alguien así ¿Vale? Y te dice, oye, pues que no estás agarrándola bien Vale Pero tú, si tú la agarras de una manera Yo tampoco, por ejemplo, lo de agarrarlo aquí nunca me ha gustado Pero hay gente que la agarra aquí, me parece Si tú vas cómoda así Vale Te digo que no es la mejor manera Ni la más cómoda Sobre todo si la réplica es cabezona Y no me parece que vaya bien Pero, luego, pues la puedes agarrar de A ver, tampoco cogerla así, ¿no? Pero hay gente que la coge más adelante Y luego, pues del grip Pues así, así Bueno, tú cógela como te sientas Más cómodo ¿Vale? Entonces, este grip ya nos viene incluido Entonces, si la agarramos aquí Pues esto ya me daría más igual Si le quito el grip y la quiero quitar del guardamanos Posiblemente le quitase las tapas Las tapas son muy fáciles de quitar Simplemente tiene aquí como una especie de Seguro así metálico La aprieto Estiro para arriba Y ya habéis visto lo sencillo que lo he quitado Y entonces aquí Al tener raíles por todos lados Le podemos poner linterna Le podemos poner láser Le podemos poner un ampeg Le podemos poner lo que queráis ¿Vale? Lo que os guste Y le podéis poner todas las chucherías que queráis El raíl está bien Porque aunque no está en blanquito Está todo numerado Por si colocas alguna historia Pues luego sepas en qué Y luego la desmontas para guardarla tal vez Sepas dónde la has colocado Por si está en una posición Y te resulta lo más como posible tenerla ahí En la parte delantera Tenemos el punto de mira delantero En forma de triángulo Es que tenéis que pensar Que no se puede desmontar ¿Vale? Hay gente que dice No, me lo puedo desmontar Mírate entonces a otro modelo Porque A ver, no es que no se pueda Porque al final puedes acabar desmontándolo Aunque este concretamente yo creo que no Pero al final todo este sistema Pues queda muy feo Porque no está pensado para que lo desmontes De todas formas Luego ten en cuenta Si vas a montar una mira Que sea un poquito elevada Porque te puede llegar a entorpecer la visión Con la parte de esta mira ¿Vale? La bocacha Lo bueno que tiene Se puede sacar Lleva rosca de 14 milímetros Estándar O sea que si luego le queréis poner Otra bocacha Un silenciador Un trazador Lo vais a poder hacer Sin problema Luego aquí delante Lleva una anillita Para ponerla con una correa de dos puntos Porque luego En la parte de atrás No nos lleva anilla Tenedlo en cuenta Que no lleva ninguna anilla Por lo tanto No puedes agarrarla De una correa de un punto aquí Y vas a tener que adquirir Aparte Un anclaje QD Que son esas anillas Que van ubicadas En este agujerito Y entonces Con una correa de dos puntos La llevas agarrada De adelante y de atrás Así Y entonces ya la llevas Colgada ¿Vale? Eso es importante Porque si no No vais a poder colgarla O pedir una anilla aparte Y que os la monten ¿Vale? Directamente en VSA Gang Que es quien me ha mandado Esta réplica A nivel de marcajes En este lado no lleva nada En este sí que ya pone Lancer Tactical Tiene ahí el escudo De Lancer Tactical Y ya luego no tiene nada más ¿Vale? Pistolete Pues bueno Pistolete básico Es cómodo Es bastante finito En el lado derecho No tiene el selector de tiro Solo lo tiene En este lado de aquí En el lado izquierdo Selector de tiro Vamos cambiando Cambia Muy bien Tenemos bloqueo Tiro a tiro Y ráfaga ¿Vale? Automático Tiene automático Básicamente Todo este tipo de fusiles Que he muestro Todos tienen automático ¿Vale? En cuanto a la tapa De el Hop-Up Lo cerramos Estiramos Se abre Volvemos a estirar Y tenemos que permanecer Aguantando la palanca atrás Para tener la ventana abierta Y poder acceder A esa cámara de Hop-Up Rotatoria Que básicamente Es En cuanto a color Y estética Y demás Igual que la de Evolution Cosa que me parece perfecto Porque va muy bien El cañón que lleva de serie Es un 603 Por lo tanto Vais a ver Como os decía Que las pruebas de tiro Vais a alucinar Lo bien que dispara El cacharrín De 135 euros Me parece espectacular El botón de Volcatch No es funcional En este caso Es una réplica sencillita Y luego el botón de extractor De cargador Lo tenemos aquí Y tenemos un cargador En este caso De ruletita Que además lleva los marcajes De Lancer Las bolas van introducidas Por la tapa superior Y son 300 bolas Lo que alberga El cargador es metálico ¿Vale? Y nos viene una unidad Por lo tanto Yo luego pasaría A Midcap Porque si no Tenéis que andar Dándole a la ruletita Constantemente ¿Vale? Luego lo que nos viene incluido Que es importante nombrarlo Viene un muelle Que no sé Que potencia debe dar Porque no pone nada Viene un muelle Y no pone nada Yo creo que debe ser más flojo No estoy seguro Y luego Y luego nos viene una batería Esta batería Yo recomiendo Compráis una lipo Primero Porque es tipo NIM De 9,6 voltios 1600 Incluso nos viene Con un cargador Que es inteligente Porque tiene una lucecita Y cambia de color Cuando está cargado Pero Primero Importantísimo Este cargador No os va a servir Para baterías lipo No utilicéis este cargador Para baterías lipo Porque os cargaréis O el cargador O la lipo La lipo seguramente Porque va a un voltaje diferente No recuerdo cuánto iba Pero A 12 voltios 0,5 amperios Os vais a cargar La batería lipo O sea que Este cargador Sirve para este tipo de baterías Cosa y detalle Muy importante ¿Vale? Y luego Esta batería Bueno Para empezar Recién recién empezado Bueno Podéis empezar No digo que no Pero ya os recomiendo Que de primeras Aunque venga incluida Veáis que va a ser incluida Es una batería Que no te va a durar mucho ¿Vale? He tenido muchas baterías De ese tipo Duran X meses Al contrario De las lipo En vez de Que nunca se descarguen Hay que dejar Descargarlas al máximo A veces hay gente Que se hacía un circuito Para dejarlas descargar Al máximo No sé Es bueno Para salir del paso Pero Te recomiendo Que ya de primeras Compres una batería lipo Un cargador de baterías lipo Y notarás la mejora Tanto en cadencia En respuesta En ráfaga Yo creo que Muchísimo mejor ¿Vale? Yo es lo que os recomiendo Luego a partir de ahí Hay gente que se la compra tal cual La usa tal cual Me parece bien Pero yo recomendaría Sobre todo Y que Esa batería No la usaráis demasiado En el tema De la alza trasera Pues es de polímero Le damos aquí Y a sube Y la podemos alinear Con la otra ¿Vale? Luego para bajarla Se engancha ahí Y la tenemos de nuevo ahí Totalmente puesta En el tema de la batería Pues iría ubicada aquí Tenemos dos opciones La de sacar Directamente la tapa Lo voy a mostrar Tiene unas pestañas Se saca la tapa Es como todas las culatas Craig No tiene secreto Pero bueno Yo lo muestro Tiene un tapón Sacamos el taponcito Y ahí Tenemos un conector Cableado De baja resistencia Importante Con conector Conector tamilla Y entonces Esa de dos módulos Pues iría ubicada Por los orificios laterales Si luego compras Uno de un módulo Iría en el tubo Que hay espacio Porque como no lleva Ningún fusible No lleva mosfet No lleva ninguna historia Es una réplica bastante básica Pero funciona muy bien A nivel de internas Si que tiene los engranajes de acero Tiene el pistón Con algunos dientes Reforzados Y luego pues el resto Son piezas de polímero Pero es que tampoco Puedes pedir mucho más Por ese precio Lo bueno que tiene Es que realmente Por el precio que tiene Dispara muy bien A mi me ha sorprendido 35 metros perfecto No 25 metros perfecto 50 metros Perfecto Y tanto la respuesta Que vais a ver La respuesta Yo usé batería 7 con 4 lipos Si no recuerdo mal Lo comentaré Vais a ver un poquito Ahora la respuesta De gatillo Vais a ver El vuelo Bolas de 0.28 Las levanta Sin problema Y ese cañón Que tiene Es de 30 De 30 centímetros Y 6.03 Como os he comentado La verdad es que ayuda Yo creo que básicamente Debe ser fabricada En la misma Que Evolution y demás Porque ya os digo La cámara es muy idéntica Los cuerpos son muy parecidos Y tal no lo sé Evolution las que he probado Van muy bien Por lo tanto En ese caso El tema de Lancer Me da una confianza Buena en ese aspecto Y más en réplicas De esta gama Que no le puedes exigir Una barbaridad Y sin embargo Van Pero muy bien Yo sé mucha gente Que quiere recrear Y quiere hacer según Qué tipo de cosas Y en vez de comprarse Una réplica realmente Muy muy buena Muy costosa y tal Para según qué tipo de partidas Se compran estas sencillitas Les ponen cuatro chucherías Y te sorprende Lo bien que va Es ligera Sobre todo para partidas Que tengas que andar mucho Con ella a cuestas No pesa prácticamente nada Es súper cómoda Y veis como la voy manipulando Pero súper fácil Y entonces A nivel de estética Pues da el pego totalmente Y es muy muy funcional Mucho más de lo que yo me esperaba La caja Pues si no habéis visto Ninguna Lancer Cosa que dudo Porque ya he sacado unas cuantas Pero os la voy a mostrar Tenemos esta caja De Lancer Todas son iguales El modelo lo acabamos viendo En una esquinita Con una silueta Y un dibujito Y luego vienen Las cositas que os he mostrado Dentro Y en este cartón En este de aquí En este cartón Vendría ubicada Y protegida Y luego aquí Para no perder las instrucciones Cosa que está bien Igual que los de Krayta Que han hecho En una bolsita En la tapa De la caja Detalle que está bien Tenemos las instrucciones Que la verdad es que Ni les había echado un vistazo Mira tenemos hasta Hasta pegatinas Y luego Europe Mira Lancer Europe Que aquí Pues supongo que vendrá En francés Mira viene hasta una Hasta una diana Para que hagas pruebas de tiro Bueno viene un desmontaje Completo Cosa que está muy bien Y eso supongo que será Bastante genérico Porque estoy viendo aquí Muchos modelos Si Es bastante genérico Vale Pero bueno Te servirá Te servirá Porque te explica El selector de tiro La batería Donde va Bueno incluso te enseña Donde va la batería De otros modelos Que van en el guardamanos Introducir las bolas Está muy bien Te explica todo Cómo acceder al hop up Es genérico Pero está realmente Está muy bien O sea Te lo explica todo perfecto Y Muy intuitivo Por lo tanto Las instrucciones Le vamos a dar buena nota Porque algunas son Bastante nefastas Bueno Pues creo que no hay mucho más Que explicar Es una réplica que Como os digo No le puedes exigir muchísimo Por el precio que tiene Porque me parece 135 euros una pasada Además ya sabéis Que en WSGAN Siguen con el 5% descuento O sea que todavía Te va a salir más baratilla Si metes el código Dice of hype O sea que No sé cuánto sale Debe ser a 120 y pico Más o menos Y encima No sé Ahí tienes que pagar portes Porque los portes Creo que son a partir de 200 Si no recuerdo mal Pero bueno Tienes una réplica Si estás empezando Me parece Pues una opción Muy muy buena De la mano De Lancer Tactical Y que encontrarás en WSGAN Así que lo que vamos Va a ser a probarla Un poquito en el campo Para que veáis Qué tal funciona Vamos allá Bueno Vamos a pasarle Crono Bolas de 0.28 A esta Lancer Tactical Ya la he probado Dispara realmente muy bien Incluso a 50 metros Es una virguería La he probado antes Que el Crono Pero bueno Tenía que haberlo hecho al revés Pero es que ahora Vais a alucinar Vais a ver 231,2 233 Me voy a callar Y voy a disparar Los 10 disparos Vale Y ahora os cuento Vale Está disparando muy flojito Lo estamos mirando En el tema de julios No voy a ir andando Pasando el crono En julios y agostos Porque al final Se me va a hacer larguísimo Si me pongo con 0.20 Y me pongo luego a cambiar Y tal Pero Me parece que está disparando Muy muy flojita Porque estamos hablando Que son 234 FPS Como las de 0.28 Que es como está configurado Eso significa que Podría llegar hasta los 2.95 Aproximadamente Y 1.14 julios Está dando 0.71 julios Si le doy aquí Para ver un poquito la media La fluctuación de FPS Es muy poca De 231 el más bajo A 235 el más alto Eso significa Que la variación De disparos Es muy poca Y va a ser siempre constante Y con el mismo vuelo O muy similar Y luego Ya veis aquí 234 235 232 235 233 232 10 disparos Super super estables Lo más curioso Es que podemos estirar Prácticamente Unos 50 FPS Sin apurar al máximo Y a nivel de julios Todavía más Pero es que yo Estoy pasando ahora mismo El crono Después de haber hecho La prueba de tiro Aunque tenía que haberlo hecho Al revés Pero bueno Y os puedo asegurar O os puedo decir Que vais a ver ahora Las pruebas de tiro Que está impactando A 25 metros Perfecta Pero es que a 50 Aunque llegan lentas Está impactando Con 0.28 Muy, muy, muy bien Eso significa Que si pudiéramos apurar Un poco más de julios O de FPS La réplica Podría ir Muchísimo mejor aún Incluso os diría A 60 metros Sin problema O sea que me ha sorprendido Gratamente Y la verdad Es que para ser una réplica De estas características Y de este precio Vais ahora Ver las pruebas de tiro Y vais a ver Cómo funciona Bueno Vamos a probar la cadencia Si es verdad Que le he puesto Batería de 11,1 Porque la de 7,4 Se me había Se me había agotado Entonces bueno Va a ser un poco así Lo aguanta bien No es lo recomendable Porque El desgaste va a ser muy grande Pero bueno Vais a ver Qué tal El cacharrín Y la verdad No hace nada raro No hace doble ciclo Ni hace nada raro Vamos a ver No hace nada raro Ya habéis visto Disparado bastante rápido Y no hace doble ciclo Ni hace cosas extrañas Vamos a ver Rafa La verdad es que Con 11,1 Está muy bien El desgaste va a ser mayor Obviamente Pero no hace cosas raras Y ya habéis visto Que la cadencia Tanto tiro a tiro Como en Rafa Es una auténtica pasada Si no sois de tirar Rafa Jugáis tiro a tiro Y controladito Que no os gusta mucho el gatillo No le veo problema En meter 11,1 En principio Vale No será tanta vida útil Pero la experiencia Tanto la respuesta de gatillo Y demás Es mucho más buena Si sois en campos Que jugáis con Rafa Que además te gusta mucho Darle el gatillo No te lo recomiendo Porque te va a durar La mitad O un tercio De lo que te duraría Utilizando una batería De 7,4 Así que nada Vamos a por las pruebas de tiro Para ver Que tal funciona En la distancia Y en la precisión Bueno Estoy aquí Con esta Lancer Tactical Muy sencillita Pero la verdad es que He estado viendo Que funciona bastante bien Vamos a empezar Disparándole a la Diana A 25 metros Le he puesto bolas De 0,28 De la marca G&G Y en esta ocasión Le he puesto Batería de 11,1 Porque la de 7,4 La tenía gastada Por lo tanto En el tema de cadencia Ya has visto Que disparaba muy rápida Y aguanta bien No hace doble ciclo No hace cosas raras Con 11,1 Pero el desgaste En este caso Va a ser mayor Y ya estáis viendo Ahí la Diana Y luego tenemos allí A Shadow Shadow Co Es que todavía no sé Como lo voy a llamar A ver si le cambio ya Porque quiero pintarlo Porque negro se ve poco Lo pintaremos de otro color Y entonces Le vamos a disparar Luego a 50 Para ver qué tal Así que Bueno Vamos allá Vamos a disparar Empezaremos con la Diana 25 metros A ver qué tal Bueno Ya habéis visto 25 metros No falla absolutamente Ni una Por lo tanto 25 metros Va perfecta Muy bien el vuelo Con 0,25 Las 35 metros No son muchos Pero para este campo Por ejemplo Con el entorno Bastante CQB Bastante cerrado Pues ya habéis visto Que va perfecta Vamos a lo importante A realmente Los 50 metros A ver qué tal Desde allí Y disparándole Directamente Al torso De Shadow Shadow Shetty Shetty No hace todavía Shetty Shetty La verdad es que Muy bien Ya habéis visto Creo que he fallado 3 o 4 Muy bien Vamos a pasar a ráfaga A ver qué tal La agrupación Pero ostras Dispara muy bien Dispara muy bien Vamos a ver qué tal El de ráfaga La agrupación Ahí sí Hay algunas y algunas no Hay también todas Se me ha abierto bastante Algunas Y una Tres de cuatro Y ahí Me he quedado Sin bolas Bueno En el tema De la agrupación Sí que hay Bastante más dispersión Que en el tiro tiro Ya lo habéis visto Ha habido Creo que Dos o tres ráfagas Que han impactado Todas O todas menos una Y luego algunas Sí que se han empezado A dispersar Se habrá escuchado Posiblemente Algunas impactando En la caja Más que impactando En Shetty Coop Pero sí que hay alguna Que directamente No le daba nada Se ha dispersado bastante Se han abierto Se me han ido un poquito A la izquierda De todas formas Ya sabéis que siempre Me pongo a disparar Sin miras Sin alzas Ni nada En el momento Que le montemos un Red Dot Posiblemente la precisión Sea mucho más buena Así que nada La verdad es que Por el precio que tiene El tipo de réplica que es Me parece que La verdad es que Como opción Para alguien que está empezando Y no busca una réplica Full metal Y gastarse mucho dinero Pues es una opción más Junto al resto de réplicas Que he ido trayendo En esta misma gama de precios Que la verdad es que Con esta estética Pues más clásica A diferencia de otras Más modernas Que es una opción muy buena De la mano de Lancer Tactical Porque ya habéis visto Que la precisión de serie Sin ningún cambio Ni siquiera de goma Es muy buena Tanto a 50 metros Como a 25 Así que nada Si os ha gustado el cacharrín Os dejaré en el enlace En la descripción El enlace directamente A Vsegan Que allí la podéis encontrar Y si os gusta La podéis comprar Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dadle al like Suscribiros Como os digo siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!